La posibilidad de lluvia en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura marca los 20 grados centígrados, el viento en calma, la humedad elevada en un 90%, la presión en 1019 milibares y para esta jornada solamente hay un 20% de probabilidad de lluvia. Amanecimos con bastante nubosidad presente, pero ya conforme vayan pasando las horas, esta se va a ir alejándose e incluso ya vamos a tener también periodos bastante largos de sol con un cielo de medio nublado a soleado. El día de hoy alcanzaremos una máxima de los 25 grados por la noche, desciende a los 19 y para este fin de semana, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Para mañana viernes hay un pequeño porcentaje de lluvia, solamente de un 15 a un 20% la probabilidad de lluvia. Amanecemos en 16 grados centígrados, la máxima de 21 grados y ya para todo el fin de semana pinta bastante bien, condiciones muy agradables, pero sí valores mínimos frescos por la mañana. Mínima de 15, máxima de 26, ya temperaturas cálidas, lo que vamos a estar esperando durante los próximos días. Así que bueno, hay que ir planeando nuestras actividades y señora en casa, pues bueno, sacar y pasear a la familia, incluso también sacar al perro a pasear, ¿por qué no? Y todos los señores que nos están viendo hacer ya sus planes de carne asada para los partidos y con toda la familia o con los amigos. Incluso bueno, el domingo pinta muy bien, amaneciendo los 13 grados, máxima de 26, el lunes alcanzando los 23 grados centígrados. Y en nuestra imagen de radar, le platico que este frente frío número 7 de la temporada se mantiene estacionario, pero sí provoca una pequeña zona de inestabilidad para el día de mañana. Esta ligera posibilidad de lluvia, solamente un 15% de probabilidad de que se pueda presentar una ligera lluvia en el área metropolitana. La onda tropical número 41 de la temporada, afectando lo que es el centro y sureste del país para esta jornada, ocasionando algo de pronóstico de lluvia. El día de hoy tendremos un total de luz solar de 11 horas con 20 minutos. Y recordarle que ya da inicio nuestro nuevo horario, termina el horario de verano este domingo 28 de octubre. Así que bueno, no se le olvide retrasar su reloj, se recomienda hacerlo esto desde el sábado por la noche, así amanecer ya con nuestro nuevo horario. Para que no lo agarre desprevenido y prepararnos, hoy aquí en Monterrey al Día le vamos a tener muy bien informado. Y se lo vamos a estar recordando para que no se le olvide que este domingo 28 de octubre ya inicia nuestro nuevo horario y hay que retrasar una hora, no esto no lo gasta aquí. La información del clima yo lo veo más adelante aquí en Monterrey al Día. Vamos a un corte y regresamos. ¡Suscríbete!